80 80 80 80 80 What are you made up? Acelerar en una nube como Santa Claus ¿Quién te patrocina? Ser harina, ploplo Oh baby shampoo, ya voy dos patas cro Como sea, se vale esta canción Si te meneas, a lo con dedicación Que la marea, se está poniendo buena acción Está comenzando el año y la revelación Bailoteas, enseña educación Estamos en Corea, tocándolo como ping pong Estamos en la brea, de Puerto Rico Sientas son, República Dominicana Y un batón Si me pase, me pase, me pase, me pase Te juro no me voy a alcanzar Ando rápido, rápido Por más que corra te juro no me va a topar Me pase, me pase, me pase Tengo rato teniendo los datos Ya Te vas a gozar Que lo que Le dimono Somos muy baton Seguimos Vengando reggaeton Solido yo Somos muy baton Solido yo Bosa Gozosa Pan free Pan la más venenosa Dajon ron A los amis sosa Run Pan run Solo buena cosa No hay otra Not like moi Que te hable francés Que te hable bachua Hello, good morning Hello, bonsoir Voy a gozar Voy a gozar Ay, me pase, me pase, me pase, me pase, me pase, me pase, te juro no me voy a alcanzar Ando rápido, rápido, por más que corra te juro no me va a topar Me pase, me pase, me pase, tengo rato teniendo los datos ya Te vas a gozar Que lo que Le dimono Somos muy baton Seguimos Vengando reggaeton Sonido yo Somos muy baton Sonido yo Si quieres nos vemos mañana Siempre y cuando hasta la mañana Yo tengo mi rumo, yo lo tomo con ganas La nota está de obra, está que explica, está que engaña Ja La visión se empaña Dámelo sin miedo que eso me lo daña Pon tu trago arriba, le digo en España Pon tu trago arriba, le digo en España Movimiento bien lento, lento, vamos a sudar, sudar Si te pegas de nuevo me muevo, me muevo de la olla Ahora es rápido, golpe de cintura, no nos vemos que es de atrás Hoy nos vemos allá Me pase Le dimono Somos muy baton Seguimos Vengando reggaeton Sonido yo Somos muy baton Sonido yo He 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 He